Bueno, acá estamos con el flamante campeón de Chennai Novena, el joven Tiago Tassu. Cuéntanos, ¿qué edad tenés, Tiago? 15 años. 15 años, primer título en el circuito. Acá lo logró tras derrotar por doble 6-4 a Martín Gianelli. Cuéntanos, partido intenso, ¿no? Sí, partido muy parejo desde el principio. Él quebró, tenía lindo saque, me metió un lindo seis, pero fue parejo. El primero se lo quebré yo, el segundo me lo quebró él. Y fue cabeza a cabeza hasta que, bueno, el 6-4, pero los games fueron intensos. El 2-2, el 3-3, todos fueron intensos hasta que, bueno, alguien tenía que ganar el game. Y en el segundo set hubo un par de discusiones por algunos puntos, así que tuve que llamar, llamamos un Empire también. Y en el 6-4 también, fue el game largo también, puntos largos. Era de resistencia, a ver quién quería ganar el punto. Y por suerte los terminé ganando yo, en no sé, en tres horas creo que jugué. Sí, aproximadamente. Así que es el tercer partido que jugué tres horas porque recuerdo que también en primera ronda le jugué a Daniel Vélez, que también fue en Parque Roca, tres horas y media. Y también con Mariano Lapetina, también en Parque Roca, tres horas. Así que no, por suerte en partidos largos vengo invicto. Genial, ¿considerás que el tema físico fue tu ventaja también en este partido? ¿Tienes algún golpe, alguna técnica que te haya dado resultado? Y a mí hoy me salieron bien los smash porque no es un golpe en el que yo le dé mucho fiar, pero hoy salió. Metí pocas doble faltas también. Y también el modo de defender y esperar a que el otro se equivoque era también mi fuerte de drive, revés, drive, revés, hasta que él la tirara afuera. Bueno, genial. Vemos que te ha salido entonces. Felicitaciones por este torneo. ¿Querés hacer algún agradecimiento, dedicatoria? Sí, le quiero agradecer a todos mis familiares que vinieron, que están presentes hoy y en especial a mi abuelo José y a mi tío Juanjo. Bueno, a ellos dedicados a este título entonces. Entonces, felicitaciones por muchos títulos más que seguro que vendrán. Estoy en cuarto de final de Australia ahora. Me toca Pitaluga, me toca. Bueno, Thiago no para, quiere otro, acaba de ganar uno, ya piensa en el siguiente. Así que bueno, adelante nomás. Felicitaciones por muchos títulos más. Muchas gracias. Gracias a vos.